Si tienes paneles solares en tu casa, en tu caballita, en tu parcela y que estás en plena tormenta en este ciclón que viene a Chile tienes que desconectar los paneles ahora te explico el por qué me voy a poner esto así ya chicos, sobre todo en este ciclón que se viene y aquí ya comenzó la tormenta como tal muchísimo viento, mucha lluvia anoche cayeron un par de granizos también y muchos, muchos truenos a ratos literalmente parece que el cielo se va a partir por la mitad y la casa completa hace wow, de verdad muy muy fuerte les quiero aclarar que en un sistema de energía solar bien hecho no va a ser necesario hacer lo que les voy a decir ahora pero pensando que muchos de ustedes autoinstalan sus sistemas y de repente sin la información necesaria se saltan todos los dispositivos de seguridad ahora bien, ustedes me pueden preguntar ¿qué sistema de seguridad esto no viene ya resuelto en los paneles solares en el inversor, el controlador de carga y todo eso? la verdad es que sí parte de esta seguridad ya está resuelta ahí pero hay otras cosas como por ejemplo la conexión a tierra que no está resuelta que si no la tienen o no la hacen correctamente podrían estar poniendo en riesgo todo su sistema de energía solar incluyendo las baterías si no toman esta medida además, desde los paneles solares hasta el controlador de carga es necesario poner dispositivos primero que todo para poder cortar la energía el paso de la energía desde los paneles solares al resto del sistema para poder manipularlo con seguridad y además, en caso extremo poder cortar completamente la energía y aislar los paneles de nuestro sistema además, necesitamos dispositivos que nos aseguren la parte de seguridad ante la sobretensión o sea, cambios de voltaje muy repentinos y muy grandes estos dispositivos confusibles nos van a ayudar a proteger nuestro sistema uff, la lluvia acá se lanzó con todo con todo, con todo chicos voy rápido a otro sector de la parcela escuchen tengo el generador de benzina prendido porque en mi sistema respaldo ante este tipo de eventualidades en el taller de energía solar que tengo mañana, jueves que es totalmente online les cuento todo esto en detalle para que aprendan de todo sobre energía solar básica, chicos estoy en el sector de la tinaja rústica acá puedo hablar un poquito más y hay mejor luz van a aprender realmente desde lo más básico sin asustarse con conocimientos técnicos demasiado avanzados que les pueden abrumar todo y quitarle el gustito a esto pero les voy a entregar toda la información que necesitan saber para poder armar ustedes mismos su propio sistema de energía solar todos los resguardos en cuanto a seguridad y también si es que no quieren montarlo ustedes mismos tener toda la información para hacer una compra informada y así en buen chileno como nosotros decimos acá no le metan el dedo en la boca o no se los caigan pero desde ya, chicos les comento esta información si no están seguros de tener todos estos dispositivos de seguridad que insisto si está todo bien hecho bien montado y cuentan con todos estos sistemas no les debiese pasar nada porque ya está resuelto en los paneles solares poder recibir incluso un rayo y poder enviarlo por el camino más fácil pero en caso de extremos esto podría llegar a pasar a nuestro sistema podría afectarlo así que es necesario contar con todo esto pero si tienen la mínima duda de si tienen esto o no yo les recomendaría que directamente vayan a su sistema desconecten los paneles solares y así se evitan cualquier tipo de problema pasa la tormenta y los vuelven a conectar de todas formas estos días que van a ser como 10 días o más de tormenta la cantidad de energía que van a poder acumular va a ser súper poca así que no tiene sentido arriesgarse por esta cantidad tan ínfima que van a poder almacenar y eso amigos les quería hacer este video no para alarmarlos sino que para prevenir insisto las mejores instalaciones cuando están bien hechas no hay nada de que preocuparse pero por si las dudas para quien no tenga la información y no esté seguro si lo tiene tomen este resguardo sin nada más que decir amigos espero que les haya gustado este video que les haya sido de utilidad si fue así dejen su enorme like acá abajo si tienen cualquier duda me la pueden dejar acá abajo en los comentarios como les dije estoy dando talleres de energía solar básica totalmente online vía Zoom que se pueden inscribir a través de mi Instagram búsquenme como Paso Sustentable y si aún no forman parte de esta linda comunidad de sustentables acá les dejo el botón de suscribir así que solo te inscribiré y activar la campanita para que no se pierda ningún aporte de nuestro canal y por acá te voy a dejar todos los videos sobre energía solar que tengo en Paso Sustentable sin nada más que decir amigos me despido chau chau